como ven estoy en el rinconcito de country porque está doña rosa con nosotros doña rosa que nos inicia tan bonito este proyecto bueno vamos a hacer este trineo tan lindo tan grande especial para que coloquen esos regalos preciosos en navidad ya sea debajo del árbol o bien en la sala yo sé que se va a ver pero precioso así que quiero que vean pues el tamaño verdad porque si ustedes me ven aquí se ve bastante bastante amplio entonces ahora ya vamos a empezar a trabajar esos renos que ustedes tienen ahí en detalle aquí ya lo tengo pintado en color miel el renito que vamos a empezar ya quiero que lo vean porque porque se ve muy simple y la formita es bastante bastante divertida verdad bueno fíjense que aquí lo que yo voy a hacer es hacer un salpicado un salpicado con el cepillo de dientes en café esto lo voy a hacer antes del flotado porque a veces me preguntan que cuando lo hacemos bueno en esta ocasión lo vamos a hacer antes del flotado ahí ya tengo el salpicado en café ahora voy a pasar a salpicar en color negro vamos a darle con tres colores esto es para darle un poquito de movimiento porque cuando son piezas tan grandes pues nosotros normalmente no le hacemos mucho mucho detalle sino que lo dejamos así ahora voy a tomar ya finalmente para el color del salpicado el blanco observen ahí ahí ya se ven cómo van quedando verdad los puntitos observen cómo nos quedó esto ustedes ahora sí tenemos que darle los flotados que ya en otras ocasiones nosotros hemos trabajado pero como es tan simple porque sólo por el borde yo voy a dejarlo secar un momentito ahorita sigo otra vez con mi renito voy a traerme lo que son los cachitos del reno estos cachitos están puntados en un color camello observamos ahí el color y lo divertido y lo diferente que se nos ven esos cachitos yo ya los floté en café que voy a hacer ahora con un poquito de agua y goma blanca vean que voy a utilizar goma blanca voy a colocar una diamantina pero es una diamantina bastante diferente a la que nosotros hemos trabajado es una diamantina plástica de un grano bastante grueso fíjense que aquí vengo les voy a poner bastantita goma blanca con un poquito de agua ahí ustedes lo ven blanco no crean que eso les va a quedar así claro que no ustedes saben que la goma blanca luego a ustedes se les va se les va a secar y ya no van a tener problemas yo aquí quiero que vean como yo voy dejando caer esta diamantina poquito a poco observen ahí parecieran granitos de azúcar de azúcar grueso observen fíjense que en el proyecto en los moldes de estos renos y este trineo tan lindo yo les voy a estar obsequiando de esta diamantina así que usted mi querida amiga cuando vaya a la sede o cuando lo adquiera en ángel creaciones o por encomienda me dice bueno ahí va el paquetito de diamantina claro que sí ahí yo se lo voy a incluir para que usted pueda realizar y le queden preciosísimos vean como aquí yo voy echando y que voy haciendo voy golpeando un poquito para quitar ahí el exceso podemos volver a repetir y al final al final de este proceso es muy necesario que nuevamente cuando ya esté bien seco vuelvan a poner otra capita de goma y vuelven otra vez voy a golpearlo nuevamente observen el brillo quiero que vean el brillo es una diamantina bastante diferente pero ya les dije ustedes lo van a conseguir porque nosotros se lo vamos a a facilitar en el molde así que no tienen ningún problema aquí ya se nos secó el renito ahora si podemos trabajar que les quiero trabajar bueno el ojito yo transferí el ojito así como viene en el diseño ya lo transferí después de que hice todo el salpicado y está seco voy a empezar ya que yo lo marqué bastante en realidad ustedes por favor no lo marquen tanto esto es simplemente para que ustedes lo puedan observar voy a pintar la partecita externa que va en blanco ahí lo pinté de blanco por cierto mientras hago este ojo va a haber en la sede de mujeres del 2000 un seminario el de ojo señor el que usted estaba esperando recuerde que me lo había estado pidiendo bueno llame anótese 22 40 97 46 ahí usted va a recibir la información con nuestra compañera de el seminario de ojos voy a tomar un color que es un azul naval y con azul de con azul oscuro un azul rey simplemente voy a pasar una rayita más oscura ya y ustedes observaron el ojito que fácil lo estamos haciendo no es nada complicado así que usted yo sé que va a poder hacer los ojitos de este reno tan precioso ahora lo voy simplemente a rellenar todo lo que va de negro ahora voy a hacerle la rayita de abajo voy a delimitarle el blanco y este reno tiene una particularidad la pesta la cejita la pestañita va hacia afuera observa qué fácil no era tan difícil bueno hay ustedes lo están observando qué precioso que se ve tienen que dejarlo secar yo aquí con el puntero la estrellita que tenemos en ángel creaciones para hacer nuestros puntitos pues voy a hacerle la puntita voy a dejarlo secar y quiero quiero hacerle la naricita los que ustedes observaron vieron que la naricita es negra porque son los renitos de santa pero este es rodolfo y rodolfo saben ustedes tiene la nariz roja así que se la vamos a pintar roja es el renito que va en el frente díganme que si no es una belleza estos renos bueno imagínense cómo va a quedar en su casa yo sé que los chicos van a estar encantados viendo cómo los regalos van a estar depositados en ese trineo tan simpático bueno yo aquí tengo mi renito recuerden que hay que dejar secar un poquito verdad voy a retirar un poquito esto porque quiero enseñarles a montar nuestro reno voy a poner las patitas porque vieron que todo lo tenemos que trabajar separado vamos a dejar aquí una separación voy a poner una calcita de madera de las mismas calcitas que nos sobraron en los diseños que nosotros hicimos estas calcitas no se van a pegar no crean ustedes que las voy a pegar les vuelvo a recordar mi número de teléfono 22 40 97 46 ahí voy a estar para servirles y mandando cualquier folleto aquí al lado mío tengo varios de los proyectos navideños porque me han dicho cuáles otros proyectos hay para navidad bueno déjenme que les cuente que hay más de 13 folletos y moldes diferentes así que usted nada más llegue recuerden que las clases las damos sede mujeres del 2000 y en el taller ángel creaciones todos los sábados observen aquí con goma ustedes lo van a pegar y nada más quiero decirles ustedes tienen que chequear que les queden rectitas bien las patitas porque si no no se para nuestro renito y bueno yo me quedo aquí trabajando ustedes saben y por favor sean felices sonrían que dios les ama nos vemos